¡Vamos a seguir bailando mi gente! ¡Gózalo Vice! ¡Disfrutad de lo bueno! ¡Gózalo! ¡Lindas canciones! ¡Grandes éxitos! ¡Buenas cosas, hermanos! ¡Muy bien, la boca de leche! ¡Segro, producciones! ¡Vamos a Jair! ¡Pronto retomamos a Jair San Ignacio! ¡Pagua Capitale! ¡Pero Gris! ¡Pero de Lorilleta, Perú! ¡Oye! ¡La gente dice! ¡Un beso! ¡Ajá! ¡Gózalo! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Vamos a Jair San Ignacio! ¡Vamos! ¡La secha de Gómez y Grizay! ¡La canalla se anima! ¡Eso! ¡No! Salud, profesores. Salud, profesores. Salud. Y cierran las producciones, grafando en vivo. Vamos a ver, Oscar. Vamos a ver, Francisco, la supera. Salud, gente. Salud. Salud. Sirven de lleno, sirven de lleno. ¡Uy! Salven de salario, las chicas del movimiento. Salud, Salud, Salud. 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 Salud, la ferretería. Chapito Chitlayo. Salud. Muy bien. Salud, Pierre. Salud. 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 con las palmas arriba en la mancha de salario levante la mano todo, salió a la mano arriba, 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 eso ¡salud! ¡de corazón serrano! ¡salud! ¡salud! ¡y-hú-hú! ¡cáoh! 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 ¡Eso! Ahora me salve a la chula ¡La gente de la Unión! ¡Buena Raúl Pérez! ¡Se conviene por favor! ¡Se conviene a la parte derecha! ¡La parte derecha se conviene! ¡Gózalo! ¡Sacur! 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 ¡Sesco Producciones! ¡Para mi amiga Tatiana! ¡Con Azul Serrano! ¡Va! 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 ¡La gente de Chimrión! ¡Mariana! ¡Cheira! ¡Maralendi! ¡Inseparables! ¡Incundidables! ¡La señora Léon! ¡Vamos nuevos pueblos! ¡Gracias! 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 ¡La gente es mal! ¡Desalboraca del Sala Salud! ¡Guás alón! Cristiano, ¡Producciones! ¡Gorazón, Cerrado! Para mis amigos de Tarara Con cariño La Fátima Bernadito La Fátima Les hago la casa a la salud Guásalo Cristiano Producciones Corazón Serrano Corazón Serrano Para mis amigos de Tarara Con cariño La Fátima De Tarara Raúl Beriche Viajete de Parachique Comencé a Andrés Vete Parachique Se chula Se casaron Se casaron Se casaron Seguimos bailando A tosse Ata Más 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 Gracias por ver el video.